Muy buenas a todos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos al vídeo más importante en los 4 años de canal. Bienvenidos al vídeo de los 20.000 suscriptores. Sí, ha pasado algo increíble y es que hemos llegado a la cifra redonda de 20.000. La verdad es que cuando comencé con el canal, hace más de 4 años, jamás pensé en llegar a los 1.000. Obviamente nunca a los 5.000. Tampoco a los 10.000. Y claro, cuando va subiendo, subiendo, subiendo y ves que los 20.000 se acercan, pues o sea, no sabes qué decir. Y yo ahora mismo no sé qué decir ni cómo daros las gracias por esta increíble cifra. Bueno, os pongo en situación. Hace aproximadamente un mes hice una encuesta, tanto en el Facebook del canal como en Telegram, donde os preguntaba qué os apetecía ver en el vídeo especial 20.000, ¿vale? Las dos opciones más votadas fueron hacer la review de la victorinosa seritaje de 1891, que la tengo desde hace un montón de tiempo y todavía no le he hecho vídeo, porque la dejaba para algo especial como esto. Y la segunda opción más votada fue el enseñar otra vez mi colección. El vídeo que vais a ver ahora lo tenía en pensamiento desde hace aproximadamente un año, pero no dependía de mí el hacerlo. Por lo tanto, no sabía cuándo se podría hacer el vídeo. Ahora se me ha juntado todo, se me ha juntado los 20.000 suscriptores y se me ha juntado el poder hacer el vídeo. Y el vídeo que os traigo hoy es lo más increíble que hayáis visto en cuanto a Victorinox en todo YouTube. Al menos es lo que yo creo. Bueno, os explico un poquito. Sabéis que siempre digo que la mayoría de los coleccionistas, nosotros los que coleccionamos Victorinox y Wenger, muchos de nosotros empezamos coleccionando por la gran serie MacGyver, ¿vale? Somos muy fans de MacGyver y, bueno, nos llamaba la atención que MacGyver tuviese esa navajita, esa multiherramienta con él en el bolsillo. Uno de los episodios que al menos a mí me marcó, más importantes, fue el episodio número 12 llamado Serenidad de la quinta temporada. Os cuento un poquito muy rápido de qué iba, ¿vale? MacGyver llegaba de una misión a casa, se quedaba dormido en el sofá y empezaba a soñar y soñaba con el lejano oeste. Él iba en una carreta, se bajaba de la carreta, le regalaba al tipo de la carreta, al que llevaba los caballos, le regalaba su revolver, porque ya sabéis que MacGyver no usa armas y el tipo de la carreta le regalaba una Victorinox, sí, era una Victorinox, que decía de su paso por Suiza. Obviamente las cachas eran de madera, ¿vale? Porque en aquella época no había cedidor y MacGyver se la guardaba en el bolsillo y ahí todos quedamos, ¡Madre mía! ¿no? Bueno, pues eso es así. Ya casi al final del episodio aparece el archienemigo de MacGyver, ya todos sabéis quién es, vestido de malo, vestido de negro y al final saca su revolver y le dispara a MacGyver. MacGyver cae, cae al suelo y cuando todo el mundo piensa que MacGyver está muerto, él despierta, ¿no? Porque estaba inconsciente y se echa mano aquí al bolsillo y saca la navaja que le habían regalado, nuestra navaja Victorinox la saca y vemos cómo en la cacha, ahí lo estaréis viendo, tiene, por así decirlo, el agujero de la bala. La navaja Victorinox le ha salvado la vida a MacGyver y entonces todos quedamos, ¡Madre mía! ¿eso puede ser? Bueno, pues hoy vamos a ver si eso es real. El reto es saber qué pasa si le disparamos a una Victorinox. Obviamente yo no me voy a poner delante de ningún rifle ni ninguna pistola para saber si es verdad, pero lo que vamos a hacer es dispararle, vamos a poner una navaja Victorinox prácticamente igual que la del episodio, o sea, prácticamente igual, una estándar también sin anilla, con cachas de madera y vamos a ver qué pasa si le disparamos. ¿Creéis que pueda aguantar la bala? O sea, ¿creéis que puede ser que pase lo que pasa en el episodio? ¿Creéis que no? ¿Qué podéis...? O sea, ¿qué estáis pensando? Bueno, pues ahora lo vais a ver. Por cierto, por cierto, no os vayáis porque obviamente un vídeo especial 20.000 va a haber un sorteo, así que esperaros al final del vídeo. Bueno chicos, pues ya estamos aquí, hemos venido hasta el campo de tiro de precisión de Ensideza Trasona, donde hemos quedado con el presidente, con Antonio José del Busto, que es él quien me va a ayudar a realizar el reto. ¿Me acompañáis? Bueno, pues aquí estamos con el presidente, como ya os he dicho, con Busto, y lo primero que quiero hacer es agradecerte el haberme dado esta oportunidad para poder grabar este vídeo especial 20.000. Pero antes que nada quiero preguntarte, acabas de ver las imágenes donde disparan a MacGyver, el protagonista de la serie, con un revólver. ¿Qué tipo de revólver es ese? Bueno, el revólver parece ser que es un revólver del calibre 38 Smith Wesson, es un calibre más suave que el 38 especial, más suave que el 45, un calibre ya casi en desuso. ¿A día de hoy podríamos disparar con ese revólver o sería imposible? Sería imposible, encontrar un revólver de esas características sería imposible ahora. Y después de analizar las imágenes, ¿tú crees que esa escena es real? O sea, ¿tú crees que disparando ese revólver puede hacer ese daño en la cacha? ¿Podría aguantar la navaja ese disparo? A mí me parece muy difícil. Parece hecho de alguna manera. Sí, lo que es el cine, ¿no? Sí, yo pienso que ese calibre rompería las cachas, rompería el arma que lo desharía. Vale. Como no tenemos acceso a ese revólver y queremos hacer algo parecido, queremos intentar ver cómo responde nuestra navaja a un disparo, ¿qué arma vamos a utilizar hoy? Bueno, vamos a utilizar un arma de cerrojo, una carabina del calibre .22 Magnum, con un visor bullet de 9 aumentos y unas puntas americanas de la casa CCI americana con unos 40 grains de peso en la punta y una velocidad de entre 600 y 630 metros por segundo. Vale, a ver, déjame verla para que todo el mundo la pueda ver a cámara. Bueno, ahí lo tenéis. Con esta bala vamos a intentar el reto de si es verdad que nuestra querida Victorinós aguanta un disparo. Bueno chicos, pues aquí tenemos nuestra Victorinós estándar. Deciros que es prácticamente igual que la que se usó en el episodio. Como estáis viendo, es una navaja que no tiene anilla y puedo deciros por el grabado que es de principios de los 90. Le hemos puesto un poco de cinta de doble cara aquí para que no se mueva con el disparo y la hemos apuntalado un poquito con estas puntas. Así que vamos a colocarla en su sitio para proceder con el disparo. Bueno chicos, pues ya lo tenemos todo preparado. Tenemos dos cámaras listas, una con un plano lateral y otra con un plano más frontal para grabar el disparo a cámara lenta. Como veis, el rifle lo tenemos situado en su trípode y vamos a proceder a ello. Bueno, como habéis visto ha salido la navaja volando, han roto las hojas, pero la hemos reconstruido y la hemos vuelto a colocar para intentar darle más en el centro. Vamos con el segundo tiro. Madre mía chicos, lo que acaba de pasar. Bueno, hemos tenido que hacer dos disparos porque el primero se ha ido escorado un poquito a la izquierda y luego ya con el segundo busto ha acertado de pleno. Vamos a preguntar, sin que todavía veáis las imágenes, ¿qué ha pasado? En el primer disparo que se ha ido un poco a la izquierda, ¿qué ha pasado? Bueno, quizá puede ser el aire, que había un poco de aire, ya está un poco oscureciendo. Quizá la munición no es toda igual, no es una munición de calidad, no es una munición recargada, es original y puede que haya un poco de desvío. Vale, no ha pasado nada porque hemos reconstruido la navaja, aunque sí que ya se había roto, pero lo que queríamos hacer era, pues eso, intentar incrustar la bala en la cacha. Hemos realizado un segundo disparo y ese sí que ha dado en el centro. Lo he esperado. Lo he esperado. Lo he esperado. ¿Y el resultado ha sido el esperado? El esperado. Que es imposible que la bala quede ni deje marca en las cachas. Tiene que reventar la navaja por todos los lados, ¿no? Cualquier munición que hubiéramos utilizado, incluso un 22 corto, hubiera deshecho la navaja. Bueno chicos, pues si queréis ver el resultado final, vamos a analizarlo viendo esas imágenes más de cerca y a cámara lenta. Bueno, pues ya estamos en casa y como os acabo de decir, vamos a ver las imágenes con más detenimiento y ver qué es lo que ha pasado. Bueno, vamos lo primero con el primer disparo y vamos, bueno, ahí la veis saltando por los aires nuestra navaja victorina. Os vamos a ir atrás otra vez y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, lo que pasa es que la la bala le entra justo por aquí, por este lado de aquí, ¿veréis? Hace saltar la navaja entera, las cachas por un lado, la navaja por otra y hace que quede la cacha trasera pegada al árbol, ¿no? A la cartulina. ¿Veis? De ahí que hayamos querido repetir el tiro porque lo que queríamos era pegarle justamente en el medio. Volvemos a verlo ahí, ¿veis el agujero que deja aquí la bala? y como os digo, la navaja salta por los aires. ¿Qué es lo que le ha pasado a la navaja? Bueno, pues como digo, aunque solo la rozó, como estáis viendo, la navaja le rompió las dos hojas, tanto la grande como la pequeña, ¿vale? El resto de las herramientas estaban intactas, pero la hoja grande y la pequeña la rompió por la mitad, salieron por mil trozos. También la aboyó un poquito, como estáis viendo, obviamente es normal, pero por lo demás, por eso os dijimos que pudimos reconstruirla, porque le pegamos las cachas, como estáis viendo, que la delantera solo la partió por la mitad y la volvimos a colocar en su sitio. Si nos vamos al segundo tiro, la verdad es que prácticamente la navaja estaba perfecta para lo que queríamos hacer, ¿vale? Vamos a ver el segundo tiro a cámara lenta, qué fue lo que pasó. Bueno, ahí la tenéis. Fijaros, fijaros, ahí está cómo entra la bala y cómo revienta ahora sí por completo nuestra querida Victorinos. Vamos a darle un poquito para atrás para que lo veáis mejor y ahora sí, sí que la revienta, ¿vale? Veis que entra, no por el centro totalmente, pero ahora sí que, bueno, fijaros el agujero que deja en la navaja, que al final era un poco lo que queríamos probar. Darla en el centro y ver a ver qué pasaba, mirar cómo la deshace. En serio, es increíble. Yo que lo vi en directo, es brutal cómo deshace la bala nuestra querida Victorinox. Bueno, pues este es en el estado que ha quedado nuestra querida Victorinox. Como veis, la parte de atrás está totalmente destrozada y aparte de las dos hojas rotas del primer disparo, como estáis viendo, aquí en el segundo disparo ha roto por completo el abrebotellas. Ahí lo estáis viendo. También se ve claramente en la parte de adelante por donde ha entrado la bala. No es muy, muy en el centro, pero no importa porque el resultado iba a ser el mismo. Como dijo Busto, es imposible que la bala quede incrustada y lo más normal es que la navaja le pase esto, que la reviente en mil trozos y que deje la marca de la bala en la navaja. La verdad es que ha sido increíble este reto, me ha encantado y siempre pues guardaré esta navaja como recuerdo. Quiero enseñaros también dónde han quedado las balas, porque diréis, ¿qué ha pasado con las balas? Bueno, pues las balas han quedado insertadas dentro de la madera que había detrás. Ahora os voy a enseñar, vamos a pararlo y ahí estáis viendo el agujero del segundo tiro, el que fue más al centro y al lado izquierdo veis el agujero del segundo tiro. Me hubiese gustado rescatar las balas para ver su estado, pero quedaron. La verdad es que el poste de madera era bastante gordo y era bastante o casi imposible sacar las balas de ahí. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo especial 20.000 suscriptores. La verdad es que espero y deseo que os haya gustado mucho este vídeo. La verdad es que he echado un montón de horas haciéndolo, he molestado a un montón de gente para que me ayudara y así que ya sabéis que la mejor forma de agradecérmelo y de apoyarme es dejándome un gran like. La verdad es que ha merecido la pena cada minuto que he echado para dedicaros este vídeo. Obviamente no puedo irme sin deciros que hay un sorteo. Pues sí, ya sabéis que en los vídeos más importantes de mi canal siempre hay un sorteo y en este vídeo no iba a ser menos. Ya sabéis que tenemos dos colaboradores en el canal, uno aquí en España y otro en México y han querido apoyar también este vídeo especial 20.000. Cuchillería Gómez de Pamplona ha cedido dos navajas para que sortee. El sorteo va a ser internacional y podéis participar todos. La manera de participar es la siguiente. Obviamente tenéis que estar suscritos a mi canal, dejarme un like en el vídeo y dejarme un comentario, poniéndome lo que queráis, poniendo vuestro nombre y diciéndome desde el país que me escribís. Ya os digo que es internacional. Y lo que vamos a sortear, dos navajas, pero dos navajas cualquiera, no, dos Super Tinker. Ya sabéis que las Tinker son uno de mis modelos preferidos, pues vamos a sortear, gracias a Cuchillería Gómez, dos Super Tinker. Repito, like, estar suscritos a mi canal y dejarme un comentario. Desde el otro lado del charco, nuestros amigos de SwissCone México también han querido colaborar y han puesto unos descuentazos en su página web increíbles. Ya de momento, si entráis, tenéis un 10% de descuento en todas las navajas que veis en la página web. Pero además, con el código que os estoy dejando aquí, que como estáis viendo pone Big Spain 20, ¿vale? Big Spain 20, obtendréis un 10% más de descuento. Así que un 10 más un 10, un 20% de descuento. Y ya por último, antes de irme, tocan los agradecimientos. Y es que este vídeo no hubiese sido posible. Lo primero, sin Manu de Asturkov, que me puse en contacto con él para que me presentase al señor Busto, que fue él quien me dejó ir al campo de tiro, él como presidente, y fue él quien realizó los disparos. Así que Manu y Busto, de verdad, desde aquí, muchísimas gracias por hacer posible este vídeo. También a mi amigo Tino, Tino Fonseca. Sí, Tinín, tú. Gracias a ti que me ayudaste, pues, el día de la grabación y siempre me estás dando ideas para que mejore en el canal. Así que, Tino, Tinín, muchas gracias, tío. Tinto Siero. Muchas, muchas gracias. También quiero dar las gracias por toda esta trayectoria, por todo este tiempo a Diego Ulruez. Él es el diseñador del canal. Siempre que está ahí, siempre me ayuda, siempre me apoya en lo que sea. Y también quiero darle las gracias. Y por último, y espero que no se me olvide nadie, quiero darle las gracias también a César Sanz, ¿vale? César es un seguidor del canal y amiguete que quiso darle una vuelta al logo que había hecho Ulruez. Quiso mejorar el logo del canal y fue él quien hizo esta obra de arte que estáis viendo aquí, ¿vale? Habló conmigo, me preguntó qué me gustaría hacer para un nuevo logo y yo le dije un poquito la idea que me interesaba poner, me gustaba poner una navaja en el logo, ¿no? Pues él ha hecho esto, así que ya desde unos días, desde hace unos días, podéis ver que hay un nuevo background en el canal con ese logo y un nuevo logo. Una maravilla. César Sanz, de verdad, muchísimas gracias. Y ahora sí, nada más. Deciros por último que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis pinchando aquí en mi nuevo logo y que pinchéis aquí porque seguro que hay algún vídeo que no habéis visto. Desde aquí me despido, yo soy Marcos, un placer haber hecho este vídeo para todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Big Spain, donde si no. ¡Chao!